El Norte no se raja, eh, eh Porque en el Norte sí le entramos Nos cuidamos todos para salir de ésta juntos Vamos a usar bien el cubrebocas Guardar distancia y no hacer reuniones de más de 10 personas Cuento contigo, compadre El Norte no se raja El Norte no se raja, eh, eh